es que funcione de tal manera que pueda hacer algo que es mucho más grande que uno mismo. Debemos entender esto. Ingeniería significa, esencialmente, hacer que las cosas sucedan de la manera que queremos. Esto es ingeniería, ¿no? La ingeniería de este edificio, ¿qué significa? Que lo queremos como lo queremos. Podríamos habernos sentado bajo un árbol, pero elegimos construir este edificio porque queremos sentarnos tanto bajo algo diseñado como queremos, como adecuado para nosotros. Hemos climatizado el lugar porque queremos que la temperatura sea de una determinada manera. Todo esto, lo hicimos, pero ¿no es importante que se diseñe esto como uno quiere? ¿Hola? Afuera hay aire acondicionado, dentro está en ebullición. ¿Qué sentido tiene? Estoy diciendo que el poder se está desperdiciando en ti. En los últimos 150 años, con la llegada de la ciencia y la tecnología, tenemos más confort y comodidades que las de cualquier generación podría haber imaginado, ¿no es así? ¿Sí o no? Tenemos más confort y comodidades de las que cualquier generación podría haber imaginado. Somos la generación más cómoda de la historia, físicamente, materialmente. ¿Pero podemos decir que somos la generación más pacífica? ¿Alegre? ¿Amante? No. ¿O se puede llegar a decir que somos la generación más inteligente? Eso sería un error decirlo. Cualquiera que diga que es inteligente es una tontería, ¿no? Porque el significado de la inteligencia es que te muestra cuántas lagunas hay en tu inteligencia. Solo un tonto piensa que no hay lagunas. Una persona verdaderamente inteligente siempre ve cuántas lagunas hay en su inteligencia. El significado de estar en un instituto tecnológico no es solo estar cualificado para conseguir cualquier trabajo en algún lugar o un pasaporte fuera del país. Debe convertirse en una forma de crear vida. De hacer que la vida suceda mejor que como está sucediendo ahora. Porque esta es una responsabilidad fundamental que tenemos como generación de personas. Porque ocupamos este espacio en el planeta por un corto, breve tiempo. Cuando la última generación nos dio a este planeta, sea cual fuera la forma en que lo dio, es nuestro asunto que cuando lo dejemos, lo dejemos un poco mejor que como lo encontramos. Muy importante. ¿Cómo de mejor? ¿En qué sentido es mejor? Eso lo puedes decidir tú. No diré solo ecológicamente mejor, sino en todos los sentidos mejor. Debe ser mejor que la forma en la que lo encontramos. Esto significa que tenemos que diseñarnos a nosotros mismos para encajar de tal manera. Veréis, una máquina bien diseñada significa la menor cantidad de fricción, ¿no es así? ¿Sí? Una máquina bien diseñada significa ¿qué? La menor cantidad de fricción. Una gran fricción significa que está mal diseñada, ¿no es así? ¿No es eso lo que se entiende? Así que los fundamentos del yoga son estos. Los fundamentos del yoga están en la geometría de la existencia física. Si comprendes la geometría de lo que es este mecanismo humano, el cuerpo, la estructura psicológica, los procesos químicos y las estructuras energéticas, si comprendes la geometría de eso y eres capaz de observar la geometría cósmica, si estas dos cosas están bien alineadas, de repente tu vida es mágica. Tu vida ya no es un miserable lastre, sino que es mágica, simplemente porque has conseguido la geometría correcta de las cosas. Todo lo que es geométricamente perfecto funcionará absolutamente sin problemas y durante mucho tiempo. Esto es algo que debes hacerte cuando eres joven. No importa lo que quieras hacer en tu vida, debe ocurrir una cosa. Tu cuerpo y tu cerebro no deben interponerse en tu camino, deben trabajar para ti. ¿Sí o no? ¿Hola? Nunca. Tu cuerpo y tu mente no deben interponerse en el camino de lo que quieres ser. Ahora mismo, para la mayoría de la gente, ellos mismos son un gran problema. Cuando tú eres un problema, ¿cómo vas a abordar los problemas del mundo? Si realmente quieres abordar los problemas del mundo, este nunca debería ser un problema, ¿no? Yo no soy el problema aquí, nunca soy el problema. Si hay problemas, me ocuparé de ellos, pero nunca soy el problema. Por favor, hazte así. Nunca eres el problema, siempre eres parte de la solución, nunca parte del problema. Ahora mismo, hemos desarrollado una cierta actitud en el país. Un montón de gente, por cada solución inventan un problema. Para cada solución, han encontrado un problema. Así que hay gente que trabaja por los problemas, hay gente que trabaja por las soluciones. Los jóvenes deben levantarse y convertirse en una solución para las generaciones futuras y para que su propia vida florezca. Porque la mayor satisfacción en la vida de uno es que funcione de tal manera que pueda hacer algo que es mucho más grande que uno mismo. Esto debe ocurrir. Esta es la mayor realización de la actividad, que seas capaz de hacer algo que es más grande que tú mismo. Solo entonces verás la plenitud de la actividad. La actividad es una cosa, pero lo más importante es cómo eres. La gente viene a mí. Todos dicen que su IT es el problema, así que les invito a YC. Es el centro de Yoga Isha. Mucha gente viene a mí y dice Sadguru, mi suegra, ella, ella es otra, ¿sabes? De otro lugar. No sé cómo vivir con esta persona. Y mi marido, después de todo, su hijo. Mi mujer, imposible. Mi jefe ni siquiera es humano. Así, continúa. Entonces les digo, mira, no te preocupes. Tu marido, tu mujer, tu suegra, tu jefe, nadie vendrá aquí. Estás protegido. Como el I y T. El I y C también está protegido. Nadie vendrá aquí. Solo tienes que venir y quedarte. Te daré un buen lugar para quedarte. La comida es buena. No tienes que hacer nada. Solo ser alegre. Eso es todo. Ninguno de los que te atormentan está aquí. Solo ser alegre. 24 horas los dejas en una habitación. Hay que ver de qué manera se retuercen. Cuando estás solo, si te sientes miserable, obviamente estás en mala compañía, ¿no es así? Así que todos los jóvenes deberían hacerse esto. Al menos durante tres días, una semana. Yo les proporcionaré el ambiente. Si no, pueden ir al Himalaya. Pero allí no hay comida y suministro. Sabes que tendrás que ir a buscar. Yo te proporcionaré comida. Todo. Solo ven. Pasa algún tiempo. No con ningún propósito. Simplemente. Si te sientas solo durante tres días, sin televisión, sin libros, sin mensajes de texto, simplemente por ti mismo, veamos qué pasa. Debes conocer la naturaleza. Debes conocer la naturaleza de quién eres. No debes seguir esquivándote a ti mismo. Si no, un día explotarás. Debes saber cuál es el nivel de locura que estás sufriendo. Cuando digo locura, si tu mente está fuera de control, ¿se llama eso locura por definición? Si tu mente no recibe instrucciones de ti, está fuera de control. ¿Se llama eso locura? Solo inténtalo. Solo ve a sentarte tranquilamente en tu habitación. Solo ve lo que hace tu mente. Tú decides. No solo digas a nadie. Tú decides qué nivel de locura estás atravesando. Con esto, si entras en el mundo, ¿qué crearás? Solo crearás lo que eres, ¿no es así? No puedes hacer otra cosa que lo que eres. Lo que eres es lo que sucederá con el mundo que te rodea. Antes de salir al mundo, ¿no es importante estar al menos bien equipado para no ser un problema? Si te encuentras con un problema y te casas, ya veremos, pero tú no eres el problema. ¿Podéis hacer que esto ocurra para vosotros, como jóvenes, que nunca sois el problema? Tú no eres el problema en tu vida. Otros problemas, si vienen, los trataremos lo mejor posible. Pero esto no debería ser un problema, ¿no es así? Esto se puede hacer fácilmente. Procesos muy simples. Si inviertes 20-30 minutos al día, puedes traer esta posibilidad a tu vida. Solo que necesitas una cierta orientación, porque la vida es continuamente hacia afuera. Para volverse hacia adentro, necesitas una cierta ayuda, y hay que crear una situación para que eso suceda. Estamos muy dispuestos a hacer eso contigo. Es mi deseo y mi bendición que esto ocurra con todos los jóvenes de este país. Porque la gente de la India ha sufrido inmensamente. He caminado por las sociedades rurales desde mí. Ya sabes, temprana juventud. No está bien, créame. Simplemente no es bueno. No es una situación idílica ahí fuera. Es mala. Es muy mala, en la mayor parte del mundo. No podemos vivir así. No podemos seguir viviendo así, aislando nuestra humanidad y pensando que todo está bien. Ya es hora. Tenemos una humanidad viva en la que nuestro corazón late por todo. Nuestro corazón sangra por todo. Y haremos lo mejor que podamos hacer. En nuestra vida, si no hacemos lo que no podemos hacer, no hay problema. Pero si no hacemos lo que podemos hacer, tenemos una vida desastrosa, ¿no es así? Es mi deseo y mi bendición que no seas ese desastre.